Pisa Gobernador, un placer que esté en nuestra ciudad en esta conmemoración de estos 40 años del golpe cívico-militar y habló de todo lo que dijo, dijo la democracia como un desafío permanente en nuestro presente y en nuestro futuro. Sí, primero, bueno, un gran gusto poder estar en este aniversario donde se recuerda una fecha tan trágica como fue el 24 de marzo de 1976, empieza efectivamente la noche más larga y más triste de la historia política contemporánea argentina. Y efectivamente, la recuperación de la democracia siempre nos genera la alternativa de estar mejor. El desafío nuestro es que haya más igualdad de oportunidades, que se termine con la exclusión social, que el diálogo y el respeto, el disenso sea el común denominador y que haya mejor situación económica, que haya mejor situación en la educación, en la salud. Son todos desafíos que nos pone la democracia y que nosotros tenemos que aceptar. Bueno, lo queremos sacar un poquito porque ya que lo que tenemos acá en nuestra ciudad, queremos preguntarle con respecto a la visita del presidente de los Estados Unidos, que estuvo estos días en nuestro país y ahora está en Bariloche. Bueno, creo que la Argentina está dando un paso muy importante, trascendental. Primero, la manera de gobernar, basada justamente en el diálogo, no exclusiones, más allá de diferencias políticas. Este es un compromiso que tenemos que asumir entre todos. Y el volver a integrar al país en el mundo, el haber tenido la presencia del primer ministro de Francia, de Italia, ahora el presidente Obama, me parece que nos vuelve a integrar y que esta es una oportunidad que la Argentina tiene que aprovechar para consolidar sus instituciones, para consolidar su democracia, pero también para recuperar esa fuerza que tiene que tener la Argentina y puntualmente nuestra provincia de Buenos Aires, acompañando el esfuerzo de los productores, de los trabajadores, de los estudiantes. Bueno, es una etapa muy trascendente y muy importante que estoy seguro que el pueblo argentino va a acompañar con mucha fuerza. Es una etapa de cambios y de nuevos rumbos, ¿no? ¿De globalización otra vez? Es integración. Cada país nosotros tenemos nuestras características, nuestras fortalezas y también la necesidad con otros países de tener buenas relaciones, tanto desde lo económico como desde lo político, desde los proyectos regionales. De tal manera que hoy por hoy pensar en un país recluido o excluido de una realidad del mundo, creo que está muy alejado de lo que requiere el momento.